Juegas algún juego y solo le robas a los demás youtubers, ¿qué te pasa? Solo robo A veces juego Bueno amigos, hora de ver, le hacen una lona al Espartaco y la exponen públicamente Era de esperarse, esperable, no me sorprende Yo, la verdad, creo que se tardaron Yo pensé que cuando dijeron que le pusieron una manta Yo dije, ya lo amenazaron al chiquito Yo me preocupé, yo me preocupé La verdad, yo sí dije, aquí algo malo va a pasar Así es, yo no robo videos, yo solamente lo transmuto O sea, imagínense hacer un video de ocho minutos a una hora Eso es un talento, eso es un arte Suscríbanse por favor, no sean egoíces El punto es que era de esperarse Básicamente es un tendedero, lo pusieron un tendedero No sé quién, alguien que de verdad la vida le vale verga Fue y pegó esto en donde vive Espartaco Atención, depredador de menores, Roberto Es que no voy a andar doxeando Ex-entrenador de fútbol infantil Confesó públicamente haber tenido relaciones amorosas Con dos de sus alumnos menores de edad Con... ¿Qué dice aquí? Glaciar su... Calidad de Espartaco ¡Necesito leerlo! Lo pegaron en la cancha donde entré en Espartaco ¡Oh! ¡Oh! Bonilla, ¿vas a subir tu disociación a YouTube? ¿Tú crees que voy a subir eso a YouTube? ¿Tú crees que a la gente le importa saber mis traumas acá físicos? O sea, físicos de física, no físicos de mi cuerpo Esos son otros, no hablamos de esos, gracias Y... y... filosóficos A nadie le importa, a nadie le importa Si la... no entiendo yo esto Ajá, y... y el cartel dice lo siguiente Atención Depredador de menores Ajá Roberto Mijares Eso ya Eh... Y con ansas de saciar su hambre sexual Dice, además públicamente Bla, bla, bla De menores incluso se jacta de ello Pidió fotos de menores A menores incluso se jacta de ello Es verdad Eh... allí lo que está en rojo no lo pudo leer Y dice... Si la... policía Ay, es que no... yo no... yo no leo bien Pero la persona que hizo esto sí lo detesta Lo detesta Porque... estas donas no son tan baratas Sí, de hecho los de YouTube se pierden mis pláticas acá bien locotas Bien sualceles, filosóficas, físicas y memes Así es, ¿correcto o no? Eh... suele salir al parque vestido de jugador de fútbol De Real Madrid o de Alemania Es verdad Generar confianza con los niños La peor foto de Espartaco que pueden encontrar Y... eh... Ahora sí yo le... Es que... Una lona de esas cuesta lo mucho 300 Estás viendo que el niño no tiene ni un quinto Y tú crees Unos 2000 Pues no sé cuánto cueste una de estas mantas Se ve grandecita Y qué pirra vergüenza O sea, tú llegas a jugar fútbol Bien contento Con tu camiseta del Real Madrid Literal así como Miren, miren cómo me veo Me veo muy decente Ya vieron mis piernas La traía a las mujeres Alguna señora que vea mis piernas Y diga ¡Wow! ¡Qué buenas piernas tienes, Espartaco! ¡Fuu! Y luego volteas y digas ¡Wow! ¿Quién es ese guapo? Y luego leas y digas Depredador De menores Yo me traumo Yo no vuelvo Yo me cambio de parque Me cambio de vida Eutanasia Imagínate que te quemen así Eso es casi igual o peor Que ponerte en un tendedero De la preparatoria Imagínate que fulano Me pidió fotos de carzones Y luego las andaba publicando Ahora todo el mundo sabe Que eres un pajerín Con callos en la mano Enfermo de la mente Ahora todo el mundo Te va a criticar y juzgar En silencio y públicamente Ahora imagínense los niños Los papás Los papás La señora que El hermano le quería Cagar unos guamazos Propiciar unos guamazos Al Espartaco Que estuviera como de ¡Ay sí! Mira, con mucho gusto ¡Qué bueno que lo mandé A cicatar! Para que aprendiera Para que se alejara de mi hijo Porque ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza! El Espartaco ¡El Espartaco llegando así! Es quemazo muy old school Porque quiero haber puesto Esa imagen en grupos Compraventa de la colonia Tal vez también lo hicieron Tal vez hay un grupo De Whatsapp de vecinos En contra de él Y van a salir con antorchas Y tal Lo cual, miren A mí se me hace medio Ojete De cierta forma Esto de Los linchamientos Creo que los linchamientos No están padres No están padres Perdónenme Disculpenme Pero creo que es prudente Que los padres del parque Se den cuenta Que la persona Que es un entrenador Anda ligando Y luego ¿Se acuerdan? De cuando dijo Es que es promiscua Es que esta chavita Es promiscua Tenía 11 años La chavita Y dijo Me dejó para ser promiscua ¿Promiscuidad de qué? ¿Promiscuidad de qué? Para promiscuos De este perro Su mente Es más promiscua Se los puedo asegurar Él se cree que tenía Un harem Y o sea Ya Ese es mi punto Él creía que tenía Un harem De minitas En discord de gatitas Como de Ay sí Una de 16 años Y él sabía que tenía 16 años Y como Ay no digas esas cosas Tan coquetas mija No digas eso Y ahí andaba Igual diciéndole cosas Doble sentido Voy a decir una cosa Y eso es lo que dice Estefanía No se sabe en la de cuidar el meme El problema Es que con algo así Sí pueden provocar Que alguien le pegue a Espartaco Sí O sea yo sé que tal vez Quien lo hizo Lo hizo de broma Y así Pero Eh yo creo que esto Sí puede provocar Que le den su pechada A Espartaco No La verdad no sé Qué opinan ustedes Es que sí Eh miren Yo estoy súper en contra De ese tipo de cosas Al Chile Yo no creo que esté bien Golpear Gente Menos salen como Espartaco Para mí Espartaco Es un perro Ladra pero no muerde ¿Saben cómo? O sea Es solamente Alguien Ignorante Triste Solo Con carencias afectivas De su núcleo familiar Principal Eh Es una persona Sumamente Traumada Acomplejada Con ideales inalcanzables Es Es un perro No va a hacerte nada Bueno Eh si no son menores de edad Eh porque eso sí Alguien mandale a la patrulla Eso es lo que ocupa Pero de ahí Ah Yo he visto Los linchamientos que hacen Y están Están muy ojetes Yo me acuerdo que vi No sé si El día primero Con menores Siendo su maestro Sí sí Pero igual Linchar está Está cañoncísimo O sea yo creo que deberían de Sí una demandita Chill Una encarceladita Chill Ya saben A ver que aprenda Ahora sí Que vea la supuesta masculinidad Que tanto él quiere La violenta La bélica Aunque ahorita me deje Gracias 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 Gracias, de verdad te agradezco muchísimo por esa suscripción De verdad muchas gracias a mis amistades por esa suscripción Te agradezco muchísimo Un abrazote, son lo máximo Bueno, es que también andan con menores Y luego presumir de ello Si están medio XD ¿Qué esperas? A ver, si ustedes tuvieran una hija Y se enteran que este Minito, ruquito Ya ni siquiera minito, este minito Este ruquito Anda detrás de sus huesitos, ¿qué hacen? ¿Qué hacen? Estamos de acuerdo que no está bien Estamos de acuerdo Que está malito de la mente Estamos de acuerdo Que más de uno de aquí Le daría unos guamositos de chilo Estamos de acuerdo Porque pues, amigos Meterle con un menor es algo muy heavy Pero igual No creo que un linchamiento O sea, esté bien Es que, amigos, los linchamientos No se me hace que estén bien Yo sí le mandaría O sea, le mandaría Y sería como una alejata Y decir, no, es que Ella y yo nos amamos Ay, no, qué cringe Qué cringe No, imagínense La idea De este sujeto Detrás de los huesitos De sus hijos No It's gonna be a fucking no Qué turbio Turbio Eh, sinceramente No sé cómo lo vean No sé si lo ven correcto No lo ven correcto Incluso la persona que Porque me mandaron esta captura Y dicen que en el grupo La 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 persona que subió ¡Ey! El fran El fran Sua El del imprenta De la lona La persona Es cierto que está imprimiendo De atención Pero ahí saliendo la cosa Como de Uh, uh, uh Este Complicado Yo esto Un grupo dijo Que había gente Ya tomándole fotos El problema aquí está Ajá Porque si algún padre De familia preocupado Personas preocupadas Ven esto Eh, le van a Propiciar una dosis De Pium, pium, pium Uy, le van a pegar O sea, yo siento Que este tipo de cosas Deberían resolverse En los juzgados Eh Merecido y necesario O sea, nunca olvidemos Que es pedófilo No merece ninguna simpatía Dicen ni tan broma Yo lo veo correcto Sí, o sea Yo entiendo Lo que ustedes Lo que ustedes Están comentando Pero Es lo que les digo O sea, sí Pero no creo Que esté en un linchamiento Porque lo pueden Saben O sea Y pues eso Si está muy heavy La cosa es Que esto se puede escalar Y va a pasar Justo lo que yo Les comentaba Que el man va a agarrar Eso para victimizarse Más Mi amigo Cree que es Jesucristo Él se Él se sueña Con que alguien Le diga chullito En cualquier momento Va a llegar Con una de esas Madres Como la que usaba Se supone que Jesucristo Como bata blanca Y así Se va a dejar la barba Y va a decir Aquí hermanos Ya he llegado Yo he recibido La iluminación Del señor Yo soy el nuevo señor De este mundo Alabado sea Amén En cualquier momento Va a llegar así En cualquiera Pero bueno Ahí Al criterio De cada quien Yo para mí Digo que esto Va a terminar Siendo contraproducente Y lejos de cumplirse El cometido De que este man Aprenda la lección Va a agarrar esto Para victimizarse Y si lo llegan A golpear Peor Pero cada quien O sea Ustedes son libres A ver Yo he visto linchamientos Ojo Lo que voy a decir A continuación Eso si está void Pero yo si he visto Linchamientos Una vez vi uno Tal vez lo hayan visto Se hizo muy viral Pero se me hizo muy heavy Porque una túnica Muchas gracias Soy ignorante Alguien agarró gasolina Le echó y Disculpeme pero Se me hizo muy bárbarico O sea Su perra madre Se me hizo muy turbio O sea Una cosa Pero Fea Saben Y también Desde que vi No digo que sea El mismo caso Pero no sé si les tocó Conocer también Fue muy viral Hace unos años Cuando pasó De un señor Que se fue Que trabajaba Creo que de construcción O algo Se fue con su hijo A trabajar en otro estado O sea Fue como a una ciudad Ahí No sé Fue de un punto A A punto B Pero salió de su pueblo Salió de su rancho Salió de su ciudad Llega al lugar Y En lo que esperaban Estaban esperando afuera De una Una primaria Estaban esperando afuera De una primaria Comiendo Creyeron Padres de familia Dijeron Y creyeron Que eran PDFs Y que iban a observar Niños de hacer cochinadas Porque antes había gente Que se había quejado Pero ellos era el primer día Que estaban ahí Llegan Los agarran Y pues los dos Desvividos Creo que el papá O el hijo Uno de ellos sobrevivió Lo metieron a la fiscalía Y la gente Hizo una Se les metió Los sacaron Y piun 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 O sea Que a golpes Y ellos no habían sido Y luego ya llega la esposa Como de Este es su primer día Trabajo aquí Se confirma Que ellos están trabajando Y esperando a alguien Y la gente como de Uh Uh Uy Lol Que mal Lol Que mal No digo que esto sea el caso Pero esas cosas Están muy feas O sea Una demanda Una demanda Y ya Yo creo que El espárrago Si debería estar preso Y no los arrestaron No porque era una Una turba O sea era una turba ¿Cómo vas a Arrestar a 80, 100 personas? No puedes No puedes Y fue en Puebla Ah Ah pues no sabía Donde era Pero no No puedes Porque puedes decir Yo no hice nada Yo no le hice nada Yo no PDF en su video De la golpiza Que le dio a Media Colonia Cuando mi vida fue Cuesta en peligro Si va a ser Si va a ser Si va Ahora va a volver Como el anticristo Va a decir No Ya este mundo Está podrido Y corrupto Hasta las entrañas Hay que acabar Con todos Porque yo El canciller Va a salvar a todos De un futuro Incierto Deprimente Y deplorable Ya no tienen salvación Yo los voy a salvar Mi camino Es el único camino viable Ya lo visualicé Es un villano Es un villano En cualquier momento Se vuelve El anticristo Ni siquiera un antihéroe Un full villano Y decir mente maestra Pero así como que Mucha mente no tiene Y maestra tampoco Queda claro Porque madre Tampoco tiene Querido santo Quiero que encierren Espartá Que si uno la baja Hasta los rateros Les esperan desvividos Deja tu cara Hasta lo pueden desvivir En algunos barrios Hay bandas de malos Que se dedican a hacer justicia Merecido y necesario No olvidemos que son Pelados Y los niños de simpatía No pues cada quien Cada quien tiene su opinión Y muy respetable su opinión Yo les comento La mía nomás Y ya O sea Yo digo que está bien Que le quieran hacer justicia Y si hay que llevar O tal vez se le ponen Los ojos rojos Pero de la madre De que alguien Le dio un guamazo Y le reventó Una venita del ojo Hay que llevarlo a la justicia Hay que llevarlo A la justicia Y no No así Pero Pero bueno Chale si dos vatos Ya mero lo desviven Si sí No 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 Pero bueno Esperemos que El comandante Por eso anda tan tranquilito ¿No? Por eso anda tan tranquilito Es más ¿Qué está haciendo ahorita? Espartaco 18 ¿Qué está haciendo? ¿Qué está haciendo? R Espartaco What are you doing? Esta es la peor red flag ¿No quieres como que voltearlo? No Mis fallos en el amor Charla con subs Mis fallos en el amor Su primer fallo Andar con menores Andar con menores Las relaciones de hoy No son relaciones Como sabes No has tenido ni una Me han hice final de 500 días Con Samer Bro Ya sé lo que va a decir Ya tengo unos huevotes Y estoy segura